Hola amigos y amigas de youtube, bienvenidos a Stardew Valley Vamos a hacer otro vídeo más con el día 1 de outorio Madre mía, ya pasó tiempo, sí Ya estamos a día 1 de outorio Bien, bien Pues ahora, nos vamos a una aventura Vamos a ver qué hay por ahí y qué podemos hacer Día 1 Tenemos 7000 Moleda, eso está guay Vale, parece ser que esto No se pone malo Que creía yo que sí Pero parece ser que no Esto me imagino que está Esto sí que es Lo podemos quitar todo esto Eso también Y esto como mierda se queda Vale, pues así Un poco más radical, pero vale Lo malo que tengas que gastar la energía Para quitar esta mierda, ¿sabes? Vale, vamos a regar todo esto Lo mejor ahora es que eso también lo tengo que quitar Y ahí hay otra planta seca y tal Madre mía Voy a quitar un montón de planta seca Eso es un poco injusto Ya te lo podían ellos solo Ya te lo podían quitar Lo que tienes que estar tú quitando aquí Aquí esto Por lo menos dejarle esto y que haga shoo Y te lo quite todo Así de golpe Sería lo suyo, ¿sabes? No No, eso, no, eso A ver si puedo coger Alguna cosilla de por aquí A ver si con esto se puedo quitar Me estaría bien No sé si me va a dejar Pero Vale, sí Esto sí que te deja Vale, ok Esto bien Apañado Ahora vámonos Al principio Vamos a comprar Un poquito de plantas y tal Bueno, ahora las nueve No tengo mucha prisa Vamos primero aquí A ver si tenemos alguna setita Sí, mira Esto, todo esto para mí Muy rica La cosmenilla Es una de las setas caras La cosmenilla yo creo No es tan barato Un huevito Y vámonos Vale, ok Te voy a dejar algunas cosas aquí Como esto Y esto Y algunas otras cosas Ahí En plan Esto 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 Y eso Tengo tres de estas Que lo voy a poner aquí Estas tres Para que se arriesgan automáticamente Y ya está Ahí tengo un huevo El huevo no me he puesto aquí Sí Vale, venga Vámonos a comprar Vámonos a comprar Hoy el día Vas a ser tranquilo Que os sepáis Y lo siento Si hoy hablo flojo Pero es que estoy Medio constipado Y pues eso Estamos un poco Pa' chope Pa' chope Pa' chope Juego plantar en otoño Tarda en 13 días En madurar Madre mía Vamos a coger primero todo Que luego tarda muchísimo Estas cosas en crecer Cogemos nueve Venga Por cierto La de maíz Ya lo tenemos Pa' qué voy a coger Más Y ahí mismo Colchina A ver pues Semillas Semillas De estas Y ahí mismo Semillas De grosella Otra 10 Semillas De trigo Trigo necesitaba Yo creo De todos modos Vamos a coger 14 Semillas de girasol Tengo allí Semillas De hadas Voy a coger Mira que esto vale 200 Cuatro mismo Semillas De amarato 12 días Eso Semillas De uva Porque ya está ¿No? Si ya está Ya lo otro Ya tampoco Que pueda Comparlo Ahora mismo Porque tenemos El brote Y tal Los brotes De nuevo Tones Y eso Si que debería Comparlo Pero Ahora mismo Ya no me da más Vale Venga Vámonos Y ya miramos A ver Que plantamos Y que no plantamos Ahora como tengo Poquito Vamos a plantar Tampoco Pero vamos Vamos a mirar A ver si podemos plantar Alguna cosilla Que haya por ahí Alguna que otra Tengo que ir al autobús También Es cierto Y vamos a ver Qué cositas Podemos plantar aquí Y qué plantas No Vamos a ver aquí Vale A ver Esto sí Esto lo voy a coger Vale Lo pongo por ahí Esto y esto Por ahí Hay cosas que lo mismo Debería venderla O tal Me imagino En total No vamos a hacer Nada más Con ello Vale Aquí tengo algo Eso es para verano Yo creo De aquí otra semilla De ese De aquí De semilla Creo que no puedo plantar Esto Pero voy a ver Si lo puedo plantar Y creo que tampoco Nada más Y nada Vale Pues ya está Vamos a plantar esto A ver Sabemos que ahí Nos libramos De plantar Ahí no hay que plantar más Que eso está guay Vale Esto sí Hay que moverlo Vale Vamos a plantar Lo que se dice Esto no El fertilizante El fertilizante es lo bueno Que son 30 Vale Tengo una semilla De las caras Aquí Así que tengo Que tener un poco De cuidado Vale A ver Esta semilla Va a ir aquí Ehhh Uno de estos Que son de los que más odio También de regar Ahí Ehhh Una de estas Aquí Otra ahí Eso no Una berenjena Vale Ahí Y ahora sí Ahora vamos por orden Berenjena Berenjena Vale Me la dispendo Vamos por aquí Ok Más por aquí Más por aquí Y más por aquí Vale No sé si esto lo he observado Eso yo creo que sí que está regado Vale Pero esto podemos regarlo Todo esto Todo esto sí que podemos Vale Vamos regando tranquilamente Todo esto Todo esto Esto también por aquí Vamos regando Maravilloso Esto también lo riego Que no está regado Y vamos a plantar Por aquí Vale Vale Por aquí vamos plantando Aquí vamos a poner Mismo Uno, dos y tres Por aquí Por aquí Otra dos y tres Por aquí Una, dos Por aquí todo esto Vale Vamos a coger Vamos a coger Agüita de aquí Y vamos regando Todo Bien Maravilloso 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí Y otro por ahí Uno, otro Otro, otro Y otro Vale Debería poner Alguna cosilla más Por aquí Nada lo llevo O bien a la derecha O bien ahí Arriba No puedo quitar las piedras Lo voy a poner aquí Ya porque la mayoría Está plantado ya Tengo todo al lado La mayoría Tengo todo al lado Vale Así que voy a plantar Uno ahí Y todo esto Por ahí Vale Maravilloso Ahora regamos Esto de aquí Y ya tengo todo Ya sabéis Ya sabéis El primer día No se hace mucho Pues mejor Nos vamos a dormir Y ahora Bueno gente Pues nada Espero que os haya gustado El segundo día De esto De otoño Así que Un saludete Y hasta la próxima chavales Bye bye Adiós Y ya sabéis